¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo están pasando? Creo que muy bien. Vamos a ver las notas ya oficiales del balance. El balance ya está activo. Quizás vean al Seraph, al Nether, al Angler distinto. Vamos a chequear si todo quedó como el último balance que habían anunciado o si algo ha cambiado. Entonces, para que ustedes sepan que quizás algunos robots están funcionando de forma distinta porque ya el balance está activo. Vamos a comenzar por aquí. Lo estoy traduciendo por si algo no entiendo. Vámonos con el Lynx. Al Crysis lo que le quitaron fue solamente el bono de hacer más daño a la habilidad. Va a seguir siendo muy útil con su sigilo y campeando. Quizás no con la Reaper, pero sí quizás con otras armas. El Lynx, que es el Orochi nuevo. El escudo le quitaron 20% de durabilidad. El escudo que él activa con la habilidad que lo protege. La duración de la habilidad pasó de 6 a 4 segundos y el tiempo de recarga bajó de 11 a 9. Entonces, le hicieron dos nerfeos. La habilidad va a durar 4 segundos, pero esto es un bufeo. El tiempo de recarga va a ser de 9. Yo creo que quedó decente. Ojo, yo que he visto nerfeos supremos, esto quedó decente. El Nether, el escudo le quitaron 40% de durabilidad. Esto sí está fuerte. El tiempo de carga de cada habilidad, porque él tiene varios impulsos, va a ser ahora de 10 segundos. Le colocaron 2 segundos más, le quitaron 5 de velocidad, 5 puntos acá de 58 a 53. Y la durabilidad del robot bajó 15%. El arma incorporada que lanza como un pulso electromagnético, la distancia bajó de 500 a 350 metros. Este amigo va a seguir siendo muy útil con la Magnetar. Así que les recomiendo que sigan utilizando a este bebé con la Magnetar. El Angler ya lo probé porque estaba haciendo un video hoy. Se siente, pero sigue siendo muy bueno. Con las Sonicas, con la Spear, lo probé. ¿Qué le hicieron? El bonus de velocidad que daba la habilidad activa fue reducido de 80 a 30. Más de la mitad. Bastante. Esto está mal porque el juego no quiere que exista nada que no mate a los chocochis. Es mi opinión personal, ¿no? Pero bueno. La velocidad también del robot general bajó de 53 a 50. Esta es la del robot normal. Sigue siendo buena. Y la durabilidad tiene 15% más. Yo lo probé casalmente hoy con Sonicas. Estaba muy, muy bueno. El Mars. El bonus de velocidad que le da cuando activa la torreta fue reducido de 25 a 15. Otra cosa que está mal. No le hacía falta esto al Mars. Yo sé que mucha gente tiene Mars en ligas bajas, pero no hacía falta esto realmente. Igual hay gente que está farmeando. O sea, bueno, opinión personal. Durabilidad de la Aegis también fue bajado 20% la durabilidad. Y aquí debe ser la durabilidad del robot 15%. ¿Sí? Aquí hay un punto. Fue que no lo vi. Entonces le quitaron vida y le quitaron durabilidad al escudo Aegis. Y aparte de todo, la torreta activa ya no dura 15 segundos, sino 9. Esto sí fue un mega nerfeo. Este creo que ha sido el más nerfeado de los que llevamos. El Seraph, pobre Seraph. Otro nerfeo. Creo que este es el cuarto o tercer nerfeo. La velocidad de movimiento que le da la habilidad de volar fue reducida. Ya fue reducida, fue reducida otra vez. Joder, va a quedar lento. El escudo Force Field también le quitaron 40%. O sea, que ya no te protege. Ay, y la durabilidad del robot, la vida, también 20% menos. Uf, está jodido. Al Seraph lo jodieron también brutalmente. Creo que está en la muerte del Seraph. Ok, el Leech le colocaron el tiempo de recarga 2 segundos menos. Ahora es 16 de meter, 10% más de vida. Revenant, 10% más de durabilidad en los escudos. No sirve para nada. El Aoyun hace 15% más de daño con la habilidad que lanza fuego. Tampoco sirve mucho. El Phantom, esto está chido. Le colocaron más puntos de defensa. Y reducción de daño. Está bien, ojo, esto está bien. El Phantom, casualmente estoy haciendo un video con el Phantom. Vamos a ver las armas. Reaper, off, asesinadas. 12 segundos. Pasan a ser como la WASP. Y esas armas que es muy difícil de usarlas. Todavía siguen siendo útiles. Porque matar a alguien cada 12 segundos está bien. Pero no como ahorita. Los Harpones. El intervalo de disparo aumentó de 0,75 a 1,2. Casi que el doble. Esto está muerto. Estas armas hacen mucho menos daño. Y va a tener más escudo a Eji. Pero igualito. Son armas de muy corta distancia. Yo las dejé de usar ya. Los láser. Los láser castrosísimos. Pasaron de 800 a 1100 metros. Esto está bien. El daño bajó 30%. Uff. Esto está mal, ¿no? ¿Quién sabe si van a seguir siendo útiles? La Spear también ha sido nerfeada. Le han quitado todo esto, ¿sí? 150, 130. De 250, 190. Bueno. Va a seguir haciendo daño esta vaina. Porque con el piloto auto puedes hacer full, full daño. La Finder. Este es un nerfeo que no entiendo por qué lo están haciendo. Esta arma no es muy buena. Le colocaron... Ya no son dos, sino tres. Más tiempo de recarga. La Kudgel, que es la escopeta explosiva. 5% menos de daño. La Glory. Le han quitado partículas. Es decir, van a hacer menos daño. Le quitaron el 33%. Bastante, ¿sí? Aquí dice 30 a 20. Pero bueno. 30 era el 100%. ¿Sí? Más o menos el 33% le quitaron. Estas armas que fueron nerfeadas en el pasado brutalmente. Le han colocado más capacidades de munición. De 40 a 48. Hay que probarlas. La Steam hicieron lo mismo. De 5 a 6 más capacidad de munición. Es decir, van a hacer más daño. La Vol también va a hacer un poquito más daño. Por lo que veo. La Scorch. ¿Qué es esto, loco? No entendí qué le hicieron a la Scorch. Tiene un intervalo más lento. Pero no entiendo esta vaina, de verdad. No entiendo qué es esto. La Choc Train, más daño. Va a hacer más daño. Está bien. La Exodus. El intervalo de recarga va a ser más corto. Pero una Ninga. O sea, esto no es suficiente. Fíjate que es una miseria. Dos segundos. Eso no sirve. Y las Cleogénicas van a ser 5% más de daño. Está bien. Ahora, el Titan. Que me han dicho pincelas. El Titan Rook. ¿Qué le pasó? Vamos a ver. El tiempo de recarga para reemplazar los escudos pasó de 14 a 16 segundos. Cada 16 segundos vas a poder cambiar los escudos. El tiempo en que se cambian los escudos pasó de 4 a 6. Un nerf feo significativo. 6 segundos es bastante. Está el piloto legendario que lo ayuda. Pero es bastante para quien no lo tenga ese piloto. Y la durabilidad de los escudos 15% menos. Wow, loco. Creo que eso sí afectó bastante, bastante a ese Titan. Ojo con eso. Que le han quitado bastante, ¿no? 15% es bastante. Luchador. No me jodas. El salto aumentó de 20 a 25 segundos el tiempo de recarga. La habilidad donde pone el escudo pasó de 6 a 8 segundos. Va a durar 8 segundos activa. Bueno, esto no está tan mal, ¿no? El Sirius le hizo un aumento en la velocidad de movimiento cuando lanza las toretas. No está mal. Y la durabilidad 20% más. Muchísimo, ¿no? Heindal. El bonus de daño cuando está en el modo ataque aumentó de 10 a 15. Es más o menos. La durabilidad 10% más. Bastante. Y el escudo físico también tiene 15% más de durabilidad. Joder, estoy sorprendido. Bastante, bastante. Estas dos armas, 10 y 15% menos de daño. Si la Fulgur y la Tonant van a seguir haciendo daño, obviamente que sí. Pero bueno. Las criogénicas de Titan le han hecho un nefeo brutal también. Casi el doble el intervalo de disparo, ¿no? Casi que el doble. Las sónicas de Titan, las partículas se las han reducido. Uf, pero bastante, ¿no? De 3 a 2, también el 33%. Y la dispersión, es decir, ya no van a ser precisas tan lejos, por 15%. Joder, esto fue bastante. 30% menos de daño. Y el daño aumentado 10. La Cyclone y la Cataclipse le dieron 10% más de daño. No está mal. Y la Striker, 5% más de daño. Ahora, el Drone Kester, que estaba súper chetado, le hicieron bastante cambios, ¿sí? El bonus de velocidad que te da por cada kill pasó de 20 a 10 kilómetros. Recuperabas vida por cada kill. Pasó de 25 a 17. La marca de la muerte. Antes podías acumular 4 veces, ahora acumulas 3. Y esto es el daño. Pasó de 25 a 15. Bastante, bastante. Este no lo uso, gente. Así que ustedes pueden ver. Lo que hicieron fue aumentarle el daño al arma incorporada. Este es el marcianito verde. El armadillo. Los puntos de defensa. Reducidos de 15 a 10 puntos. Bastante, ¿no? Bastante, bastante. Reviver. Te va a dar. Vas a poder revivir con más vida. 10%. Está bien. Pasó de 7 a 10. El Big pasó. La duración del sigilo en el primer golpe. Y en el daño alto se reduce de 5 a 3. Ok. Va a durar 3 segundos el sigilo. Del Big prácticamente. En el primer golpe. Y cuando te hacen 100.000 de daño. 3 segundos está bien. Es como para escapar, ¿no? Parálisis. El daño fue reducido de 10% a 5. Cuando activabas el modo de reparación. Los puntos de defensa. De 28% a 16 también fue reducido. O de 40 a 20 puntos de defensa. Joder. Bastante, ¿no? La mitad casi. Persephone. Va a sanar un poco más. Con la habilidad de reparación. Persephone es el que parece un Mender volando. El que explota. Ahora va a explotar mucho más fuerte. 60% más. Que es bastante ojo. Y el Glitter. La reparación después del Face Shift. Aumenta de 20 a 30. Se puso bueno el Glitter. Para utilizarlo. Bueno, gente. Estos son los balances totales. Si me equivoqué en algo. Disculpenme. De verdad que pues. Trato ahí de entender todo lo del inglés. Esto lo saqué de Reddit. Que fue publicado aquí oficialmente. Mi opinión es que bueno. De verdad que. El 8 Kochi se va a volver una bestia. Imposible de destruir. Durante unos meses. Recuerden que estoy haciendo. Un juego nuevo. Por si quieren jugar. Le voy a dejar en el comentario fijado. El juego. Para que lo descarguen. Sí. El video donde hablo del juego. Se les queda, gente. Pase amor para todo el mundo. Bye, bye. , bye.